Muy buenas tardes mis amigos, les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Mesa Armendariz. Pues bien mis amigos, vamos a recorrer una colonia del suroriente de la ciudad, Valle de Allende, una colonia resucitada, una colonia que por ahí en el 2010-2011 entregó el Infonavit y por pláticas de algunos de sus residentes comentan que esta colonia como al año de ser poblada, empezó a ser abandonada por cuestiones de inseguridad. Dicen que poco a poco se fueron yendo los moradores, aventando la arpa como lo dicen, a causa de la violencia, de la inseguridad que predominaba gran parte de la ciudad, más las zonas más alejadas, que esta era una de las zonas más alejadas de la ciudad en ese tiempo. hoy vemos que ya nuevamente volvió a la vida, se volvió a poblar, ya se ve movimientos, se ven las casas, pues la mayoría, el 80-90% se ven ocupadas, se ven personas deambulando por sus calles, cosas que comentan que en ese tiempo ni a la ventana se asomaban, y pues si se ve que hace falta la mano del ayuntamiento para limpiar, para levantar escombros, tiliches de estas colonias que poco a poco se fueron poblando, hace alrededor de unos 2-3 años volvieron a volvieron sus pobladores aquí a poblar estas colonias, por ahí vemos la chapuliniza de la escuela, esto nos indica que volvió la tranquilidad a esta colonia, volvió la vida, nos indica también pues que poco a poco Ciudad Juárez está volviendo a la normalidad en cuestión de seguridad, pues ya nada más falta que por ahí el municipio les eche una manita aquí a nuestros amigos de Valle de Allende, con una colonia resucitada aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, venimos por una de sus calles que pues si tiene señas palpables de que un tiempo estuvo abandonada, pero pues ya viéndolo en vivo y en directo, vemos que pues que ya ya hay movimiento, ya hay vida en la colonia Valle de Allende necesitan una manita aquí de municipio con los sistemas de drenaje, de bacheo Valle de Allende resurge a la vida vamos a la calle Valle de San Bartolomé unas callesitas muy reducidas ahí está su parquecito los niños regresando de la escuela viene la gente trabajadora, cómo no, miren la gente trabajadora de Ciudad Juárez ahí están los parquecitos, vamos en contra del sol arriesgando que se nos proteja el nono Valle de Allende una de las colonias resucitadas de Ciudad Juárez así nos lo contó uno de los habitantes de esta colonia fue el que nos dio los datos precisos para para poderle dar credibilidad nos dimos la vuelta para constatar la plática de este cuate que sufrió el vandalismo en su casa también ya cuando regresó a los ocho años ya encontró el puro cascarón un saludo para el parejita allá en la gasolinera Arco aquí andamos recorriendo su colonia Valle de Allende retando los rayos del sol ahí están los carritos que nunca faltan pues vean sus calles y se ven descuidadas pero sus casas habitadas o sea que lo único que les hace falta ahorita aquí es en esta colonia pues es una mano del ayuntamiento vamos a dar vuelta aquí en la calle Ojo de Jiménez quien no ha visitado el Ojo de Jiménez venimos por Anastasio Porras y agarramos la calle Ojo de Jiménez el Ojo de Jiménez y ahorita está la pura temporada para echarle una visitadita en los recorridos que hacemos aquí por el estado vean que si hay gente deambulando por sus calles no se ve mucho abandono no se ve mucho abandono en en sus calles en sus casas así es de que Valle de Allende vuelve a la vida la denominan la colonia resucitada pues bien mis amigos ya regresamos por donde entramos les agradezco hayan visto mi video hasta el final y ojalá que les guste hasta la próxima mis amigos si el de arriba no dispone otra cosa no dispone otra cosa no dispone otra cosa realmente